¿Qué tal? Bienvenidos a su canal de Estilocracia, amigos y visitantes del canal. Volviendo a nuestras charlas desde el casi ya terminado confinamiento, platicaremos algo acerca de la nueva normalidad. Yo soy Ricardo Domínguez y los saludo con el gusto de siempre. Espero que ustedes estén bien de salud y dispuestos ya a conocer la nueva normalidad. Que no, no entiendo qué va a tener de nueva, excepto que vamos a tener que andar como embosados. Y bueno, ya mi amiga Pilar Roa diseñó unas camisetas con la foto de uno aquí que dice Este soy yo y una flechita porque uno viene zapado, pues no sabe uno quién es quién. Pero bueno, eso es así como medio jocoso. ¿Qué les iba a decir? Hay de normalidades a normalidades. Miren, me voy a permitir platicarles a ustedes cómo era la normalidad en los años 60's. Cuando yo estaba todavía en la universidad y la zona rosa era un floreciente lugar de experiencias novedosas, de nuevas emociones, de conocer mucha gente, de conocer todo lo nuevo, de corrientes de pensamiento diferentes donde fluían y afluían todas las corrientes del mundo. Es decir, las corrientes del amor libre en primer lugar, porque ese era uno de los puntos del uso de la cannabis como si fuera tabaco, de los lugares donde se declamaba, o sea, había nueva trova, de los cafés, beatniks o existencialistas, de los murales efímeros de José Luis Cuevas. En fin, era una normalidad bastante subgéneris, porque la verdad, esa sí era nueva. Era completamente revolucionaria, nunca había pasado nada así, nunca había habido... Sí, vamos, habrá que entender que el asunto del amor libre, pues era ya como dejó de ser clandestino, era ya más abierto, porque realmente los amores siempre existieron, o sea, nunca han dejado de existir. Que unas reglas morales o religiosas impusieran castigos y trataran de impedir que esto ocurriera, es otra cosa. Pero la verdad es que en la normalidad de los sesentas, el amor libre se convirtió en un hábito que ya nadie reclamaba por ello, y de ahí, pues siguen adelante hasta hoy día, pero en fin. Eso y la afluencia de gente verdaderamente pensante. Mire, ahí había una calle donde estaba un restaurante que se llamaba El Perro Andaluz, y muchos otros, y donde se reunían cineastas, actores, escritores, pensadores, y permitían el acceso al público, o sea, realmente no eran gente que no quisiera conversar con desconocidos, al por el contrario, si uno se acercaba y alguien estaba hablando de algo muy interesante, uno pedía permiso de escuchar, y desde luego decían, sí, hombre, quédese, y no, quédate, porque el tuteo era indispensable, y en aquel tiempo se acabó el usted, todo mundo tuteaba a todo mundo, y no había manera de volver al usted. Y ya, de ahí en adelante, ya vio usted que tampoco hoy o por hoy se usa ya el usted, todo mundo tutea a todo mundo. Y aunque esto del tuteo, abriendo un paréntesis, yo creo que el tuteo no debería desaparecer del todo, porque eso es una barrera, eso es un muro que indica los límites hasta donde puede uno llegar, porque no es como en inglés, donde la inflexión de la voz distingue el you, o sea, el tú, del usted. You es para tú, y you es para usted, pero la inflexión de la voz es lo que define si es usted o si es tú, y aquí todavía no, hasta donde yo lo he escuchado, todavía el tuteo no establece una diferencia entre cuando está supliendo al usted o está siendo un franco tú. Y me refiero, por ejemplo, a los despachadores de tiendas y a los meseros y demás, entonces uno dice, bueno, ¿por qué me tutea? Porque además, si estoy viendo un chaval de 18 años, que a mí, que tengo 200 años en el planeta, me dice, ¿eso es todo lo que necesitas? No, bueno, ya ni para qué protesto, porque todo el mundo es igual, para qué me pongo en un plan pedante, decir, oígame, ¿usted por qué me tutea si no somos iguales? Pues al final sí somos iguales, porque no hay mucha diferencia. Él le despacha en un lugar y yo compro, la única diferencia es que él vende y yo compro. Pero bueno, lo que quiero decirles es que en aquella normalidad, que era una verdadera nueva normalidad, todo el mundo era, es decir, todos los que concurríamos a la zona rosa, la pasábamos bien y nos enriquecíamos, pues verdaderamente nos enriquecíamos en todo sentido, porque sí, conocíamos chicas que al amor libre no le temían, si al contrario, lo buscaban. Y bueno, pues uno siempre estuvo dispuesto a complacerla. Entonces realmente la pasábamos bien en todo sentido, porque nos tocaba de partir con universitarios, con profesores, con doctores, con gente que sabía muchas cosas y nos enseñaban. Y además teníamos la facilidad de toparnos con los actores que estaban de moda en aquel momento y que convivían con uno sin ningún problema. Los actores no traían guardaespaldas ni cosas así. Los actores estaban ahí tomándose un café junto con otras gentes y uno podía llegar a saludarlos y ellos también saludaban de la misma manera, con cierta cordialidad y demás. Y además, aquella fue una buena normalidad. La verdad es que fue una nueva normalidad muy interesante y muy enriquecedora. Vamos a ver cómo nos toca ahora. Porque, pues, ¿cómo un chico va a besar a una chica? ¿Le va a pedir un certificado de libre de COVID? ¿O qué va a pasar? La verdad es que nos tienen tan... Yo no, de ningún modo, digo que no sea verdadero a la pandemia y que no existe el virus. Sí existe. Pero, ¿qué tanto va a impedir la normalidad de las relaciones como eran antes? De saludarse de un abrazo, de darse de un beso en la mejilla, de echar las manos, abrazarse, tocarse, tocar los hombros. Todo lo que eran manifestaciones de aprecio y cariño van a desaparecer. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser esta nueva normalidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿A ustedes qué les parece esta de la nueva normalidad? Ya se habían imaginado, ya se habían imaginado cómo va a ser esta convivencia, incluso con su propia familia. Usted va a llegar con su mamá y le va a dar un beso a su mamá. Y su mamá le va a dar un beso a usted. Pues, como no sabemos si tiene el COVID, igual no le damos nada ni nos da nada. Entonces, ¿cómo va a ser la manifestación de cariño? Esto es algo así que me tiene muy sorprendido. ¿Y cómo le vamos a hacer a los transportes públicos? Porque este escribidor no maneja. Y no manejo porque no veo bien. No porque no quiera yo manejarse. La verdad es que de noche no veo ni las banquetas, de manera que mejor no me tomo riesgos. Y entonces tengo que usar la red de transportes públicos. Entonces, podría usar Uber, pero necesitaría un presupuesto muy grande. Sería un presupuesto de 6, 7 mil pesos al mes para estar pagándome los Uber. Y la verdad no creo que valga la pena, aunque, pues sí, la vida no vale 6 mil pesos. La vida no tiene precio, ¿no? Sí me podría enfermar y además podría pasarme algo peor que estar simplemente enfermo. Por eso digo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esa nueva normalidad? ¿Cómo va a ser que no podamos acercarnos a nadie, ni conversar bien, ni siquiera mirarnos bien a los ojos? Bueno, sí a los ojos, sí, pero si trae la boca tapada y trae unos lentes, unas gafas de sol, pues ya no sabemos con quién estamos tratando. La verdad, pues puede quedar totalmente oculto. Y además ya, sin un plan medio jocoso también, pues ya cualquier bandolero va a poder subirse tranquilamente a un transporte, porque como todos traemos un cubrebocas y él también, pues nada, nadie le va a sorprender que se suba un bandolero y nos asalte a todos. Son cositas que uno lo piensa y dice, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes qué opinan? Este es una charla de confinamiento donde me da mucho gusto estar con ustedes, y espero que la pasen bien y que muy pronto podamos todos regresar y de alguna manera, pues ver que la nueva normalidad sea una nueva normalidad que nos complazca y no que genere rechazos permanentes con todo mundo, sino que nos acerque de una manera más entrañable unos con otros. Que les vaya muy bien.